O sea, bien bonita la historia, el juego, todo, pero pues, vaya cada rato. Sube, no se puede hacer esas balas. Mira. ¿Qué onda con esto? Paso de la verna. Manches, vaya cada rato el muro en este. ¿Qué es eso? El perrillo. Oh, pues yo estaba lejos, ¿no? Si no puedo subir la montaña. La vueltezota que me hubiera aventado. ¿Qué onda? Monte, ogro. ¿Qué pasa, ogro? Córrele que te alcanzo, ogro. No entiendo cómo el celda se ve bien bonito cuando vas volando. Y aquí, mira, top. Top, top, no sé. Iba a ser pixeleado, pero no encuentro otro. No está pixeleado, pero no encuentro otra manera de decir que no se ve bien. Por aumento de nariz. Del narizón. Del no se pase. Ah, mira. Hablando de... Ah, es el gusanín. Yo dije, ¿qué es eso? El gusano. El gusanín. El gusano está destruido ahora a menudo. Otra vez. La vaina, te va a dar la oportunidad de pelear de nuevo conmigo. No. Yanma otra vez. Sanma. Ah, mamaste Voy a lograr Cambiar, sí Vamos a sacar a Dragonity Dragonity Adelante, Dragonity Ahí es No me callé, no me callé Ah, ya lo evolucionó Ándale Con la piedra, seguro Piedra un loco, evolucionas Evolucionas en lo que quieres Ah, no vi qué onda Ah, Diplin Chao, Diplin Chao, Tzu Otra vez a caminar Ah, está enojado Oh, se me metió una hostia Venga, vale Para que se le quite No te pones a barrer No puede ser, me ganó Pero no pasa nada No pasa nada Pero no pasa nada Pero no pasa nada por si está malo porque sí porque sea y lucho no puedo leer bravo nos quise ni siquiera son canes si el crepúsculo y fuera del aldea del si al crepúsculo y fuera de la aldea advirtiese una silueta que se aproxima avanza con gran cautela oculta la paz al instante tras una máscara y mantén la puesta hasta que el peligro cese de esta forma se le está fuera de humano o agro te saludará como un igual y pasará de largo si no traes contigo una máscara aquí era la suerte que la misteriosa era frente a ti se van pues así verás para aprender la lección y jamás volver a salir de tu hogar sin llevarlo desdichado aquel que se haya frente a frente con el ogro y le dije ver su verdadero rostro el precio para hacer a ver su alma arrebatada y nunca más poder regresar a su hogar y el mundo para iba como que bien bien me porque no sé por qué existo para visto evidentemente lo de logro iba robando almas por ahí es mentira pero que el fabricante de máscara será antepasado mío es verdad de nuestra acción de la fabricante de máscara desde hace muchas generaciones tendrás que ver la maña que tiene para estas cosas en la abuela otra foto soy bien feliz estado tomemos chillón casi hashtag llorón y ahora muy bien al albergue albergue mon los voy a mandar al albergue y y y y y y y